Hey, hola peña, ¿qué tal? Zik Ziki Semos peligrosos y estamos en Jurassic... Estamos en Jurassic World Evolution 2 Zik Ziki, Frontier, juego Secuela de la primera parte de este juego Gestión Crea tu parque Jurassic Park Y pues voy a jugar en modo campaña Que nos comeremos normalmente todo el tutorial O algo Oh, español, voces Perfecto ¿Dónde empieza esta historia? Un avance científico En el que no se tienen en cuenta Las consecuencias La naturaleza cumplió su papel Y desató El caos Oh, yeah Creíamos tener el control Pero no era más que un espejismo Y el caos Fue mucho peor Y por un instante Recordamos el valor de la vida El tiempo Nos emborrona la memoria Y nos hace olvidar Cómo es perder el control Pero la ambición La ambición Nunca desaparece El tiempo Se detuvo para los dinosaurios Que quedaron atrás Han pasado de milagro de la ciencia A activo sobre explotado Reflexionemos Reflexionemos Sobre la naturaleza De la naturaleza Un ciclo eterno Los surferos Los surferos Tío Qué pedazo de ola Hola Y eso significa Los dinosaurios Y la humanidad Deben descubrir Cómo resolver Sus diferencias Qué guapo esto Medio documental Ya puesto A ver Para muchos El desierto Es un lugar inhóspito Habitado Solo por las formas De vida Más extremas Pero Hace cientos De millones De años Existían Criaturas Que prosperaban En esta tierra Por eso Teniendo en cuenta La historia geológica No es descabellado Imaginarse A los dinosaurios Caminando Entre plantas Rodadoras La situación Es insostenible Para los que mandan O los que creen Que mandan Los dinosaurios Están descontrolados Y el problema Recae sobre nosotros Problema u oportunidad Según se mire Aquí es donde Entras tú Han hecho oídos Sordos A todas Mis advertencias Pero a lo mejor Contigo Hacen una excepción Estoy dispuesto A abrazar La incertidumbre Al desierto De Arizona A poner orden Poner orden Y aprovechar La cosita Que hay dinosaurios Creo que no nos han presentado Hola Soy Cabot Finch Director adjunto Del servicio de pesca Y vida silvestre De los Estados Unidos Hola Suena a cargo importante ¿No? Sí Pues porque lo es Obviamente Pero ahora dejemos Esas chorradas De los títulos Y las medallitas A un lado Voy a ponértelo fácil Trabajas para mí ¿Ves? Ya está Colaborarás con los expertos Claire Dering Y Owen Gravy Y sí Tenemos experiencia De primera parte Qué bueno como No sé si la primera parte sería así No lo jugué Pero muy bueno Al tener español Mola oírlo todo Si fuera inglés ya No me entero Por desgracia También asistimos A su destrucción Yeah Se destruyó Trabaja con los velociraptores Oficialmente soy el experto En conducta El manejo Muy bien Típico Común Nada raro El tema de la confianza Cuando ocurrió todo Vale Tenemos que ponernos en marcha ya Empieza con una instalación de respuesta Envía un todoterreno del equipo de guardas Y un helicóptero de captura Los FPS me van Bueno Y lo tengo todo a tope En 2K Claro En 4 Falta gráfica ¿Qué es el siguiente paso? Esto me está marcando operaciones El tutorial pues Es lo que vamos a hacer Construye una instalación De respuesta Esta Instalación de respuesta Me la coloco en Aquí al lado ¿no? Coloca esto en la zona indicada Justamente donde te dicen Aquí Vamos por buen camino Así que concentrémonos El siguiente paso Es construir un generador auxiliar Para alimentar la instalación De respuesta Y debemos asegurarnos De que el edificio Este conectado A la red de caminos No servirá de nada Si no está operativo Coloca un generador auxiliar Generador auxiliar Lo coloco donde yo quiera No Aquí Vamos Ahora la corriente ya va A todos los lados Ok Ahí Ahí Todo Bien Conecta la instalación De respuesta al camino ¿Cómo? Camino Esto El tutorial ayuda bastante Porque si no Selecciona tipo Camino de instalación Le toca hacer el dibujito Conecta la instalación De respuesta al camino Por la entrada Coño Los demás caminos Pues ya los dejamos de adorno Claire Puede que haya problemas Para rastrear a este dinosaurio Desde tierra Y más todavía Si tenemos suerte Y lo encontramos Lo suyo sería coger un helicóptero Del equipo de captura Ahí va Lo llevo yo Hostia Es que vamos con helicóptero Y todo Pero que guapo tío Subir Y bajar Que con el control Seguro Bien Me imagino los controles Y aciertos Eso me encanta Ut Equipos de captura Encuentra los dinosaurios Prioritarios de la zona Con la brújula Acércate Pulsa R Para modo disparo Pero que le disparamos Para dormirlos ¿No? Dispara tranquilizantes Joder Está guapo esto tío No me esperaba esto así Solo me esperaba la gestión Desde arriba No sé Eh Dinosaurio ¿Qué es eso de ahí? ¿Dónde está el dinosaurio? Eh Que se está cayendo helicóptero ¿Será eso? No veo nada más Ay, ay, ay Uy, uy, uy Pero, pero Vale Lo tengo localizado Sedar Espérate La R Es este Es este La R Modo Shooter A ver Gira un poco la izquierda ¡Ay! Le he dado, le he dado Le he dado No, que se va corriendo Le he dado, le he dado Pero, pero cabrón Toma, dormido ¿Y ahora? Oh, buena la habla Entendido Lo tenemos Capturado con éxito Lo tengo Sabía que tenías Sin dudarlo ¿Ah, sí? Bueno Ahora que se lo lleve otro, ¿no? ¿A que aterrizo aquí? Me vale Y ahora ¿A dónde llevamos a este dinosaurio? Ya tenemos el cercano El resto es cosa tuya Transpórtalo a la instalación No contestes ¿Pero cómo? ¿Lo gancho o qué, Tete? Cambiando rol Transporte, transporte Selecciona Mover al dinosaurio al exterior Opciones Lo estoy fumigando Obstruido ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Una línea recta, tío? ¿Y lo teleporto? ¿Cómo? Esto es muy raro A ver A la instalación ¿Dónde? ¿Aquí dentro o qué? Llevar a Brie 001 Ya me estoy liando Obstruido Transportando No, no lo veo claro Vender dinosaurio A ver, aquí Sí, ahí es Ahí es Ya está Ahí, al lado del árbol A ver cómo viene No viene El tiempo Barra espaciadora Yo en esto Nunca uso el tiempo Aquí se ve Transporte bien Con un Con un Con un helicóptero De transporte Joder Vale ¿Podemos ver cómo lo trae alguien? ¿O? Asegúrate de que esté encerrado De forma segura Ah, mira, mira Mira el transporte Míralo, míralo Qué guapo Cómo se recrea todo aquí Ahí va Todo mío No, en pausa no Y quiero mirar para arriba ahora Y no me sale ¡Paraquete! Para allá Se lo lleva Podemos adelantar La velocidad Es que no tengo muchas ganas Pero mira Adelantamos un poquito Y va más rápido Más poquito Más Ya Velocidad normal Por dos Por tres Ya No hay más Guapo Lo de llevar el helicóptero Ya me ha sorprendido Yeah Qué chulo Ahí se queda dormido ahora O ya se despierta Ya está Ya se ha despertado El dinosaurio doméstico No jodas A este dinosaurio Lo he reconocido Al instante Es difícil olvidarlo Cuando has estado Ya que lo controlo yo Y tengo que comer No, no creo No pudimos salvar Aquel Baryonyx Pero esta vez Será diferente Bueno, gráficos Tío FPS Es bueno Bien Coloca un alimentador Necesitamos un alimentador Dentro del Cercado Lo mejor será Que no pasen hambre Sí En eso estoy de acuerdo O se comerá Alguien Qué boca tiene Eh Boca chancla Joder Volver Este Pon en esta imagen Para que lo veas Eh Ahí Qué bien Vale Volver Eh Coloca un alimentador Eso está aquí Aquí tenemos todo el menú Vale Sala de control Mapa Vista Gestión Operaciones Cercados Instalaciones Operarios Entorno Camino Electricidad Bueno, tampoco hay tanto Transporte Y demoler Alimentador Esto es lo que tenemos que poner Pintura Para pintar Pero los bloques No Rocas Elevar terrenos Alimentador De Psiqui Boros Se editan aguas profundas Aquí Aquí En el agua En el agua Que tenga acceso ¿Dónde se ha quedado Dinosaurios? ¿Dónde te ha quedado? Paco Paco ¿Dónde está Paco? Paco Paco Se va para allá Vamos a ponerlo aquí Cien mil, eh Nos estamos dejando la pastaca Que da gusto Colócalo Muy bien Asegúrate De que él Está aquí Tío Ya puede venir R No R Bueno Hostia Grabamos con el coche Pero que guapo Esto de llevar Tú en primera persona Las cosas que vaya a usar Equipo de guardas Construye puestos de guardas Dentro de los cercados Puedes asignar A los equipos Patrullar Puestos Realiza una comprobación Del estado Con el coche Tío A ver ¿Es de coche o qué? ¿No puedo conducir En primera persona O qué? Prismáticos Bengala Con la Q y la E Movemos allí Esta mierda Prismáticos Produce así No Está guapo T-Rally A ver A ver A ver ¿Cuánto corre esto? A ver Que me he hecho Y el freno de mano Ahí va Ahí va Ahí va Espera A ver Me doy una vuelta a tope A probarlo A ver 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 Si te pone plan exquisito Supongo que las físicas del coche No serán muy De conducción Esta piedra tío Quiero subir o algo No hay mucho que subir ¿Por el agua o qué? Vamos a ver Por la orilla Con el Jeep A ver A ver Esto no es hondo Esto no Esto no cubre Está bien Vale Ya está Paco ¿Dónde estás? Se ha dormido Otra vez Realiza una comprobación Está Pocholo Está Pocho ¿Qué le pasa? ¡Ey! Cambiar cámara Pazo retrasado Sí que tenía Primera persona Que guay A ver La animación del volante Seguro que es mejor Que el Forza Míralo Ya tiene más de 90 grados ¿Ves? Que lo fácil Que hacerlo Que hago la hostia Hola Paco Paco Yo lo veo bien ¿Qué hay que hacer? Acércate al dinosaurio Y cambia los prismáticos Coño Que se nos va Se va a comer ¿No? A ver Prismáticos Ahí está Comprobando Bien Ahí viene su comida Para que no se coma Nadie Vivo Vivo Muerto Sombrillas y bebidas Junto a la piscina Yo lo veo ¿Lo estás preguntando En serio? ¿O es broma? Vale, Claire ¿Y si añadimos Un terreno más apropiado A sus recintos? Así mejor Asegúrate de que tenga Ey, ey, ey ¿Dónde vas Paco? ¿Qué haces? No, no Che Eh, quieto Me está gruñendo Que nos ataca Vete de aquí Asegúrate de que tenga Un 95% Y 0,30% De comodidad ¿Qué es eso? Onda Se van Vale, si yo salgo Ya Va a tirar Míralo Por dentro del agua Para que lo atropellan No, no, no Paco Nadie Se da el coche directo Para él Eso Eso no me lo esperaban Dío, que se lo come Que se lo come Hostia, te ataca No tiene respeto Ninguno Oye Por la física del coche No le ha estado tan mal Ha saltado por los aires Pero, ¿pero qué? O sea, yo me salío Y con el coche Ya se iba a los guardas A su pelota Los dos solos Pero el Paco No, no, eh No La reserva de comida No le ha servido, eh Aquí Estamos viendo esto Ajá Alimentadores ¿Tenía que ver esto? No Hay peces dentro, ¿no? Pero no es lo que tenía que ver Asegúrate 95% De comodidad Creo que tenemos que cliquear en él El coche ¿Cómo ha quedado? Mira Ahora se repara ahí Automáticamente Joder Bueno, no ha muerto a nadie Está bien De cliqueo a él 95% ¿Y cómo lo mejoro eso? Comodidad Tiene un 78% ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Le pongo un sofá o qué? Editar entorno Comodidad de influencia Directamente Venga, va A ver ahora Que le he puesto un árbol 78% No varía nada Uy Que le ha agrandado el charco ¿Te te ha gustado o qué? A ver Comodidad 78% No influye, tío Selecciona un dinosaurio Analízalos Y Textura de la tierra No No sé qué hacer Ey 79% Vamos, vamos ¿Te gusta esto? La textura de la tierra Hay 84 Mira, mira Le gusta esta tierra más seca ¿Cuánto? 95% Venga, hombre Sube, cabrón Vale, ya está 98% Hecho Y 0,25% O sea Ah Tenemos 30 segundos Tenemos para hacerlo Ya está Comodidad 99% Hecho Eso Que ya está Se acaba el tiempo, será Cuidado ya Cuando se va el tutorial La cosa se complica Está guapo, eh, tío Hemos acabado 0 segundos Bien Bien Tenemos que monitorizar De cerca Estos dinosaurios Hay que instalar Un puesto de guardas Dentro del cercano Dentro Para que se lo coma Dentro Aquí al lado Porque tiene que salir Por la puerta Un puesto de guardias En el cercado Asigna un equipo A este puesto Aquí Venga Puesto Cercado Cercado Ya está, ¿no? Puesto de guardias ¿Por dónde va a salir? Por aquí No lo puedo pegar a la valla Ah, aquí Ahí plantado Dios mío Ahí todo el día encerrado Pero luego venga Y te coma la cabeza Asigna un equipo De guardias Operario No, refugio Eso no es Eh, guíame Cabrón Ya no me está guiando Cuando me deja de guiar El juego Me empano Galería mirador Qué guapo Y me gustaría Poner todas las cosas A voleo Solo para ver Qué es cada cosa No se ha asignado Un equipo Equipo de guardias Asignar un equipo Ya quedan menos ¿Para qué abra el parque? ¿Eh? ¿Pero por qué hablan en japonés? Hablan en japonés, tío Diríjase al refugio más cercano Diríjase al refugio más cercano Hablando en japonés En todo el idioma Qué bueno Qué bien A ver Esto, por favor Camino 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 Pero El camino cabrón Gira para acá Todos los refugios abiertos Conectados ya Pero no hacía falta, tío Lo dice bien claro Por favor Hay que leer bien a veces Lo he leído por encima Pero no presto atención Selecciona un equipo de guardias En la instalación de respuesta Y úsalos Añadir tarea O sea, la instalación de respuesta Que no es esta Que es esta Equipo de guardias en la base Añadir tarea Coño, es que como lo he visto en un coche Estos ya tenían su tarea yendo en coche Pero no Que patrullo el puesto de guardas Ver patrullas No, que no te creas Añadir tarea Para que patrulle el puesto de guardas Pero tío Que patrulle aquí Asignar puesto de guardas No es tan fácil Cuidado, tío Es que tiene Ahora Va con el coche para allá Por muy precisos que sean los informes No bastan para evaluar Completamente la situación actual Dinosaurios cabreados sueltos ¿Qué me he perdido? ¿Dinosaurios cabreados? No ¿Qué dices? Por instinto Cuanto más amenazado se sienta el dinosaurio Más hostil será su respuesta Encuentra y se da al Tricerato salvaje cercano Toma el control del equipo de captura Desde el interior de la instalación de respuesta Eso Solo lo sabemos nosotros Bueno, de momento Instalación de respuesta Control directo Vámonos A sedarlo Venga, ¿dónde está? Por allí Era ese Ahí me chocó Venga, que esto está controlado ya ¿Dónde está, tío? Aquí, aquí Pues aquí hay varios, ¿no? Me salen tres iconos ¿Cuál es el que la está aliando, nen? Bajamos con el helicóptero A ver qué pasa Me da ganas de probar cosas nuevas Eh, hacer foto Modo de disparo Desplazamiento lateral Solo tiene hacia un lado El desplazamiento ¿Quién es el que la está aliando aquí, bachecos? Gliceratops Ese, 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 ¿no? ¿Qué son los tres o qué? A ver Que se nos está cayendo el helicóptero Modo de disparo Tira para aquí, Paco Toma Dos No le he dado No le he dado Venga, uno Ese era He dormido a los tres ¿Y eso? Le doy a uno Se duerme a los tres Voy a dormirlo a todos Hombre, a saco Venga Todos a dormir un rato Me está aliando aquí, cabrones Vamos Ya está, ¿no? Ya está Por si acaso Y ahora Construye un cercado nuevo Y transportarlo al Triceratops allí Bueno El siguiente día lo hacemos, nen Que hay trabajo Y tampoco es que haya venido yo a currar Hasta aquí el día de hoy Dadle al like Y suscribiros al canal ahí Para no perdernos de vista Ah, yeah Comentar lo que sea allá abajo Y compartirlo hasta el infinito Este juego Sería como infinito No dice ¿Cuándo te lo acabas? ¿No? O sea Bueno Es un modo campaña Debería tener algún final El helicóptero Va bajando progresivamente No baja No baja Va con el control De aquí no pasa ya Todos los refugios abiertos Ay, ay No podríamos hacer Que se coman a alguien Me voy ¿Hasta dónde llego así de lado? No Se autocorrige la cosa Muy bien Adiós